No ocurría hace meses, pero este lunes 16 de enero llegó más gente a los vacunatorios. En algunos recintos, los encargados de la coordinación volvieron a entregar números para luego llamar a viva voz. Tras sumar a la vacunación vivalente a personas mayores de 50 años en vacunatorios de comunas como Las Condes, Ñuñua y Providencia, casi triplicaron las dosis aplicadas comparado con semanas anteriores. Que tengo más de 50, entonces por eso hoy día aproveché de venir, que es mi último día de vacaciones. Estaba esperando para vacunarme, porque este bicho anda por todos lados y no sabemos cuándo nos puede pillar. Elba y Damián se vacunaron al tiro en Providencia. Carlos tuvo COVID también a Arusa, por eso apenas incluyeron a su grupo etario. Fueron al vacunatorio más cercano en Las Condes. Me contagié de COVID en mi casa porque mi señora me contagió. Entonces creo que es necesario vacunarse. Si no nos vacunamos todos, esto no se va a erradicar. Y es importante que tengamos conciencia de eso. También pueden vacunarse personas con funciones críticas en el Estado, personal que atiende público como trabajadores de servicios o farmacias, fuerzas armadas, educadoras de párvulo, profesores, entre otros. Marcia tiene 39 años y fue al polideportivo de Ñuñoa. Soy profesora. Sí, sí. Entonces preferí venir en este periodo. Igual estamos de vacaciones, hay que aprovechar. Hasta ahora la campaña de vacunación bivalente ha ido lento. La cobertura en mayores de 60 años no alcanza el 30% en momentos en que países como China enfrentan nuevas olas con 60.000 muertos desde inicios de diciembre. El subsecretario de redes anunció que hay recursos adicionales para los municipios. Se está trabajando con ellos para que amplíen los puntos de vacunación y también el horario de vacunación. Los vacunatorios tienen distintos horarios, algunos más acotados que otros. Por eso es mejor chequear antes la información para no llegar tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!